Elementos de Policía Municipal de Saltillo encargados de la unidad 7687 arribaron a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Alpes donde reportaban un asalto. Fue alrededor de las 2.30 de la tarde sobre el boulevard Nazario Ortiz Garza y Rufino Tamayo que se entrevistaron con el encargado de la tienda Eric Trejo, quien comentó que minutos antes había acudido dos personas que se dirigieron al área de los refrigeradores, tomaron un 24 de cerveza y la otra persona dos paquetes de 12 cervezas. Posteriormente salieron sin pagarlos huyendo en una camioneta Ford Roja cabina sencilla hacia el norponiente. Los uniformados hicieron rondines pero no lograron dar con su paradero. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.